Música Bueno pues estamos en una de las calles más emblemáticas de ese teléfono de la bodega Como podéis ver en las cuevas de la sombra que la cubre entera por una roca Se le denomina cueva de la sombra porque durante todo el año no le entra la luz del sol Música Enfrente tenemos la calle Cuevas del Sol que también es muy emblemática Y por medio pasa el río Guadalporcún que es el que ha provocado por la erosión que se produzcan nuestras típicas calles cuevas Nuestras casas tienen una característica que siempre mantiene el nivel de temperatura Tanto en invierno como en verano en torno a unos 21 grados Música Se tenía en cuenta con alrededor de unas 100 casas rurales Muchas de ellas son casas cuevas que desde aquí animo al viajero que si quieren tener esa experiencia De dormir en una casa cueva que venga También tenemos esa opción si no quieren dormir en casa cueva Tenemos la opción de que hay varios restaurantes que son restaurantes cuevas Donde se puede comer en una cueva Música Música Seteñil comenzó en la calle, en la parte alta del pueblo Lo que se le domina la villa Pero claro, conforme fue ampliando de habitantes y demás Pues ya empezaron a habitar las cuevas Aquí de hecho, esto es carrera oficial en Semana Santa Y aquí, justo en esta pequeña curva Los tronos tienen que pasar Entonces, en Semana Santa Es muy bonita, es muy bonita verla porque es muy espectacular Ver pasar nuestros tronos por estas calles tan estrechas y tan angostas Música 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 Bueno, pues que lo más característico para el visitante es nuestras calles cuevas Pero también tenemos infinidad de cosas para descubrir con Seteñil Como sus miradores, su iglesia mayor, la casa de la Ramita Que data de que Seteñil está habitado en la prehistoria En nuestro aljibe, en nuestra torre del homenaje Y bueno, animo a todo aquel viajero que venga, descubra Seteñil Porque no se va a arrepentir Música 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 Música